Hola chicos y chicas, soy Moru-chan y hoy estoy en compañía de Aody Hola Ya que nos vamos al concierto de Dreamcatcher Dreamcatcher Así que Nos vamos, nos vamos ya Y aquí vamos junto a Aody Acabamos de llegar a Atrapa Atrapa, Atrapa Así que vamos a atrapar sueños Y miren nuestras hermosas sueltas Que dicen Dreamcatcher Y nuestro Pin El mío dice Maberu-chan Y el de ella dice Aody Hechos por Así que Así que bueno, nos vemos I don't have a So... Hechos por No hay 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 Era cincuenta grande. Era algo con... Tana y Tana y Tana. Y era algo con M. ¿Y terminó el X? No, ¿cómo era el X? ¿Y terminó el X? Me. ¿Y lo llevaba? Así es fácil, se llevan los premios aquí. Nada más tiene que responder. ¿Sabes bien qué hacer? Estas preguntas están mega fáciles. ¿Cómo era el X? No, es tan... ¿Qué es el X? A mí es el X? Son muy conocidos aquí. ¿Quién comienes? BTS. No, yo sabía que no era... ¿Quién era el X? Estos ya no los conocen acá. ¿Te la damos o no te la damos? No me la damos. ¿Quién era? ¡Ay, BTS! ¿Quién era el X? ¡Sí! 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 Una más media, ¿no? Una mega fácil. ¿Cuántas integrantes tiene en este canto? ¡Muchas! 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 La pregunta es, ¿qué es lo que te gustaron? ¡Ay, Dios! ¡Qué es lo que te gustaron! ¿Cómo se llama el pantalón? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Cuántas de la puerta? ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Cuándo te gustaron? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, un día! Un día, 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 un día. ¿Qué día? ¡Bititit! ¿Qué día? ¿Qué día? No, pero al revés. Al 13. ¿Y puede ser un viernes? ¿Un jueves? ¿Qué día? ¡Qué día de la semana! No sé, a veces te me olvidas a mi nombre. ¿Cómo te llaman? Soy Paralíso. Yo soy Paralíso. Yo me llamo como de dicha niña. Te llaman Aulor. ¿Tú quieres explicar? ¡Sí! ¡Las las! 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 Espérate, pesadillas, las pesadillas. Tenebroso, tenebroso. ¡Ten ahí, tenebroso! Pero... Si no está alumbrado, ¿está? Haco la, hola. ¿Ah? Sí. ¡Sí! ¡Voy a mostrar! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Y tú eresよね! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!